Venga chicos, ya queda poco Bien, Cris Es una máquina A ver los compañeros Estamos aquí en la cima De la nie Ya que vistas, eh Aquí para el lado francés Está todo con niebla Grande, Sergio Estamos aquí Sí Aquí está la gente De Francia La verdad que es una espectacular Toda Francia está En la camioneta No valió la pena llegar hasta aquí Ahí está, viene Cris Grande, Cris Siempre puedes, mujer Siempre puedes Siempre puedes Aquí en Pedro Quiero ver Sí ¡Vamos! 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 Si, aquí esta Franco Aquí está Pedro Aquí está Pedro Emilio Se hizo unos cracks Se hizo unos cracks Ah, esos 5 Bien, bien, bien Hay un pico bastante Un brillo Emilio Bien, bien, bien Gris Otro más ¿De 1 y cuarto más o menos? ¿De 1 y cuarto? ¿Cuántos kilómetros? 6 Sí, de hora y media Un viaje de agua Casi 700 kilómetros Vamos a contar A disfrutar del sitio